¿Qué es la Procuraduría General de la República? Solo unos meses después de que la Procuraduría General de la República le donara pie de gigante a un testaferro de la familia Ortega Murillo, a la Alcaldía de Tola, en Rivas, llegó un plan para desarrollar la propiedad recién donada y en el pueblo comenzó a decirse que el nuevo dueño de la zona era Armel González. La supuesta función social que alegó el Estado para donar la propiedad a Javier Morales se diluyó y la ambición comercial de toda esta transacción salió a luz. Según el plan, el 51% de las seis manzanas donadas serían notificadas, el 14% se convertiría en áreas verdes, el 9% sería infraestructura, el 4% derecho de vía y el 17% quedaría para desarrollarse en el futuro. Armel González confirmó a nuestro equipo periodístico que adquirió la propiedad a Javier Morales. Eso, nosotros le compramos a don Javier un pedazo, nada más, un pedacito. El resto nosotros lo adquirimos entre nosotros. Te puedo decir que hay que tener que ver los títulos para explicarte qué títulos, de dónde, porque esos son varios títulos. No quiso decir cuánto pagó por la propiedad, pero lo cierto es que se trata de un negocio millonario. González ya tiene a la venta siete lotes en pie de gigante a través de la página www.oxigenoni.com por precios que oscilan entre los $154,000 y $243,000. Tres de estos lotes ya están vendidos, con lo que ya se desembolsaron $504,597. Por los otros cuatro lotes que aún faltan por vender, van a recibir $1,008,592. Pero eso no es todo. También ofrecen un condominio en el cual pretenden construir 15 casas cuyos precios oscilan entre $154,000 y $176,000. La información indica que dos casas, las del lote 13 y 14, cuyo valor era de $176,000, ya fueron vendidas y una más, por el mismo precio, fue reservada. Por los precios que han puesto, pretende embolsarse $1,518,000 por las casas, más $1,513,189 por los lotes, para un total de $3,031,189. Esa fue la generosa donación del Estado para Javier Morales que repentinamente pasó a manos de Armel González. En la próxima entrega les contamos más sobre Armel González y sus nexos con Ortega.